Luego de escuchar el informe general del estatus humano, financiero de especies e infraestructura en las que se recibió el acuario de Veracruz, el gobernador del estado anunció una inversión superior a los 27 millones de pesos para su ampliación y la creación de un parque lineal que incluye un área de exhibición de nuevas especies con lobos marinos. Tenemos que hacer una inversión de alrededor de 27 millones de pesos, importante, como ustedes ven, venía funcionando con un equipo muy viejo, por fortuna funcionaba. Lo mejor es que vamos a ampliar el acuario, viene un proyecto de hacer un parque lineal. Destacó la rentabilidad del acuario, que tan solo en el primer mes, bajo la administración de la Procuraduría del Medio Ambiente, ingresó 12 millones 569 mil pesos. Así también, Sergio Rodríguez Cortés, Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente, informó que del periodo que comprende del 19 de mayo al 26 de julio, fue visitado por un total de 79 mil 692 personas y durante el primer martes gratuito se atendieron a 4 mil 871 personas, generando una importante derrama económica. También es importante decirles que el gasto en cuanto a la erogación, hemos estado trabajando con recursos de la Procuraduría, se erogaron cerca de 5 millones 967 mil 245 pesos, que es fundamentalmente de mantenimiento las erogaciones. El otro concepto importante fueron las liquidaciones de los trabajadores. Rodríguez Cortés informó que por las condiciones del inmueble se realizó una primera inversión de 22 millones 6 mil 899 pesos. Detalló que en mantenimiento se han invertido ya 5 millones 967 pesos, además de que para la liquidación de 102 trabajadores, la cual acotó, se realizó con la presencia de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, además de que se recontrató a todo el personal, se canalizaron 16 millones 39 mil pesos. Especificó que el acuarium recibió 3 mil 725 organismos entre peces vivos, un total de 2 mil 947, 13 mamíferos marinos, 51 aves, 100 reptiles y 9 crustáceos, además de un pulpo, aparte de algunas tortugas, tucanes y boas con lesiones y enfermedades entregadas por la ciudadanía. Leticia Silva, RTV, Más Noticias.